El diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas del Parlamento, informó que para que un país salga de hiperinflación necesita tener la cifra mensual inferior a 50% por al menos un año, lo que rompe en el mes de agosto al calcular que la inflación fue superior a 60%. La inflación del mes de agosto es 65,2%. En este momento el salario mínimo del venezolano solo compra 2% de la canasta alimentaria medida por la Asamblea Nacional. Hasta la fecha la inflación acumulada es de 2.674.1% y la interanual es de 135.379.8%, lo que evidencia un escenario negativo en el país. La pérdida de actividad económica es de 43%. Y cuando vemos el acumulado de la pérdida de actividad económica desde el primer semestre del año 2013 hasta el primer semestre del año 2019, tenemos que la pérdida de actividad económica es de 66%. Con respecto a la decisión de Mastercard de suspender tarjetas de crédito en dos bancos del sector público, el diputado Alvarado recalcó que la banca no recoge ahorros ni otorga créditos ante la medida del encaje legal. A su juicio, esta acción no tendrá mucho impacto en la economía. Entonces los venezolanos hace mucho tiempo no sacan una visa o una Mastercard porque simplemente no hay crédito. Es decir, el cupo de la tarjeta de crédito a veces no alcanza ni para un café. Y eso es producto del encaje legal que tiene el Banco Central que ha secado el crédito. La banca privada en Venezuela se ha convertido únicamente en un medio de pago. O sea, sirve para pagar cosas, bienes, servicios, hacer transferencias. Es un medio de pago, pero la banca en Venezuela ya no es un medio de intermediación. El diputado integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, consideró que la decisión de la petrolera china, que cesó operaciones con PDVSA, obedece a medidas políticas y no económicas. Dijo que el país entrará en default total con la nación asiática. En Caracas, Venezuela, Maiker Giriarte Oliveros. Caracas, Venezuela, Maiker Giriarte Oliveros.